Si tu sugieras que ya no te pienso Ya yo no estoy enamorado de ti, de ti, de ti, de ti, de ti Oh no, paso Todas las noches rumbeando Con muchas mujeres jodiendo Demasiado alcohol tomando Y feeling fumando Porque estoy soltero, héroe Y hago lo que quiera, era Mami lo hago a mi manera Es que vivo de fiesta desde que me dejaste Porque estoy soltero, héroe Y hago lo que quiera, era Mami lo hago a mi manera Es que vivo de fiesta desde que me dejaste Ahora que estoy soltero y hago lo que quiero No doy explicaciones, tampoco ubicaciones De donde estoy, no recibo llamadas ¿De a qué hora voy? O tal vez un mensaje con quien estoy Yo sigo en la mía y el arico es que yo voy A buscarme un par de gatas Es que cuando yo llego ellas solas se arrebatan Todas quieren conlleco su carita, la delatan Empiezan a bailarme y se me ponen de muñecas Porque saben que tengo la funda llena de plata Si vieras que se matan para ser la candidata Que yo voy a llevarme Por eso te digo que por ti no sufro nada, nada Estoy muy bien así, con toda me la estoy pasando Y yo sigo rumbeando Porque estoy soltero, ero Y hago lo que quiera, era Mami lo hago a mi manera Es que vivo de fiesta desde que me dejaste Porque estoy soltero, ero Y hago lo que quiera, era Mami lo hago a mi manera Es que vivo de fiesta desde que me dejaste Seguimos rumbeando, la noche disfrutando Ahora que estoy cantando, todas me están tirando Saben que estoy soltero y ando faranduleando Por eso se me pegan, porque ando peliculeando Con Carlos Bosco, prenda Valentino Varios enemigos que con su puta chingo Aunque tenga marido, están ready si le escribo Tengo puta diferente de luna a domingo Y sigo rumbeando bien Por la noche gastando y bebiendo bien Aunque tú me dejaste la paso bien Estoy con todas y eso me tiene bien Si tú supieras que ya no te pienso Ya yo no estoy enamorado de ti De ti, de ti, de ti, de ti, de ti Paso todas las noches rumbeando Con muchas mujeres jodiendo Demasiado alcohol tomando y feeling fumando Porque estoy soltero, ero Y hago lo que quiera, era Mami, lo hago a mi manera Es que vivo de fiesta desde que me dejaste Porque estoy soltero, ero Y hago lo que quiera, era Mami, lo hago a mi manera Es que vivo de fiesta desde que me dejaste Ja, bebé, si me dejaste Ahora estoy soltero, ja Y ando con el Beauty Problematic Mozart Music El comienzo De Mixtape El comienzo